Hola niñas y niños, bienvenidos al canal de las tres princesas. Hoy montaremos el molino de Benny Holly. ¿Veis como giran las astas? ¿Sabéis que es un molinillo? Un molinillo es una máquina impulsada, en este caso por el viento. Y con él molemos la harina, la harina con la que haremos los pasteles y haremos magdalenas. ¿Queréis otro que otro día hagamos un pastel? ¿Eh? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué dices tú, Holly? Holly dice... ¡Sí, sí, yo también, yo también! Bueno amigos, Ben y Holly se van por la puerta del molinillo y se despiden de vosotros. Espero que os haya gustado este juguete. No olvidéis de dar a me gusta y suscribiros y compartir este canal. ¡Hasta pronto! ¡Besitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!